Que pequeño es el mundo Que ya no siento el latir de mi corazón Ya tú ves que la vida te golpeó Y de paso te enseñó dónde está la realidad Y después hoy vuelves de nuevo a mí Que te quise y te perdí Y ya tengo otro amor Yo quisiera saber de amor para aconsejarte Y luego contarte lo que yo lloré por ti Ahora sabes lo que es perder Repite la historia, ella no te quiere Y tú pretendes volver Ya tú ves que la vida te golpeó Y de paso te enseñó dónde está la realidad Y después hoy vuelves de nuevo a mí Que te quise y te perdí Y ya tengo otro amor Ya no te quiero Búscate otro amor Que te quiera mucho Y te dé calor Ya no te quiero Búscate otro amor Ya no te quiero Búscate otro amor Que te quiera mucho Que te quiera mucho Y te dé calor Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te adoro Deja mi vida No quiero ya tu amor Búscate otro amor Búscate otro amor Búscate otro amor Que te quiera mucho Y te dé calor A ti la vida te enseñó El día que tú te fuiste Lloraron las amapolas Y la culpa negra no es mía Piénsalo bien ahora Ya no te quiero Búscate otro amor Que te quiera mucho Y te dé calor A ti la vida te enseñó Ahora sí sabes quién fui yo No hay más que hablar entre los dos Música